y como más todos pero que no estamos viendo un nuevo vídeo y esta vez estamos otra vez de vuelta y chacalán de episodio número 22 23 no me acuerdo muy bien hay que se va al aire y bueno chicos que estamos haciendo ahora el día de hoy por aquí bueno recuerden que el episodio anterior lo dejamos así la casa un poco muy poco muy fea horrible horripilante pero bueno es nuestra casita y lo vamos a apreciar como buenamente podamos bueno como buenamente pueda yo y bueno que estuve viendo que estuve viendo que les dije que iba a ver cómo iba a tener la casa que dije que iba a buscar ahí a ver si me gustaba me gustaba algo de decoración y la verdad es que no me gustó nada así que lo voy a hacer como me salga del corazón esto va a ser una expresión una expresión artística va a ser un como el renacimiento no es va a ser como el renacimiento de chacalán de esto esto es la arquitectura moderna de la era cero de chacalán y bueno vamos a iniciar con esto voy a ponerme un temporizador what the fuck me acaba de dar toques mi propio celular excelente iniciamos iniciamos muy bien me acabo de electrocutar mi propio celular bueno hay que va 25 minutos en el reloj y bueno estos episodios los quiero hacer la verdad y no tan largos porque se me hace una lata que tengan que ver que verme bueno se me haría una lata ver a alguien construir una casa durante 40 minutos así que lo que voy a hacer es básicamente este es este bloque verdad este no es ok este es otro que a mí se me haría una lata ver a un tipo construir su casa por 45 minutos o 40 o una hora y pues oye mejor a eso mejor un cronómetro y todos contentos bueno este se supone que es este muy bien así que así que así que vamos a irnos por acá vamos a seguir vamos a seguir la tierra vamos a seguir la tierra así tú no tú me fuiste por aquí esto por acá y yo todavía sigo sin sigo sin este de cuáles ay me quedé sin esa piedra en serio esto que es esto un brick esto un bricks entonces con esto no se hace dónde está el chisel el chisel la que está el chisel y a ver si me acuerdo cuál es cuál es es este de aquí muy bien si no es este sí pues este bueno qué estaba diciendo les ya se me fue la onda qué andaba diciendo les algo les estaba algo les estaba diciendo papá papá ya se me olvidó que les iba a comentar bueno si me acuerdo lo voy a decir pero ya ya le digo que lo más probable es que se me olvida todo ya ahora ya es que ya este viejo ya la edad 15 años sabes o sea ella una edad muy grande que está bien experta que está muy joven todavía tienes que acordarte bueno no me acuerdo la verdad pero vamos a ir a por piedra oh what se agrandó puso como una segunda capa no me extraño demasiado extraño para mí para mi vista para mi gusto a ver vamos a subir por aquí vamos a poner aquí otra escalera y vamos a ponerle este de aquí oh oh se hace más gordita o soy sólo yo se hace gordita miren qué padre bueno vamos a bajar vamos a dejar de ver esta tontería vamos a quitar esto ok y a ver necesitamos ahora vamos a agarrar por ejemplo esto así y ¡no! así o que la canción así, y este sería este pappapapa este deх aquí ehh vamos a agarrarlo y hacemos listo ya está ya está totalmente simétrico y ya me gusta sí bueno ya me calmo me calmo que sino luego me sale lo inútil vamos por aqui vamos muy bien aquí esta esquina tan cuadrada no me gusta Ya veré si la cambio, pero bueno Podríamos hacer más cosas, la verdad Es que está muy chiquito, ¿no? Lo veo muy chiquito, yo lo veo muy chiquito, la verdad Veo muy chiquito todo esto Y no me termina por Por convencer Ahí está Y no me termina por convencer ¿Convencer o convencer? Nunca lo supe, no me termina por convencer Y bueno, no sé, no sé, no sé qué voy a hacer En el futuro, la verdad No sé qué va a hacer de mi vida en el futuro Pero bueno Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, chicos Y ahora, a ver, carpenters Carpenters, bloc, aquí No sirves, pues tú sí Ok, necesitamos ¿Qué, qué, 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 qué? Necesitamos palos Vamos a agarrar otro de estos Esto y esto Hacemos así y hacemos Para bien, para bam Listo Muy bien Vamos a ponerlo en donde le falta Aquí Aquí, aquí Aquí y aquí Aquí dije Ok, la canción A ver Aquí y aquí No, ojo Aquí Bueno, vamos a ver Qué podríamos hacer Para que esto quede más o menos decente Y cuando digo más o menos es algo Porque Ay, lo que voy a tardar A ver Vamos a Vamos a hacer algo Vamos a aumentar Para acá Ok Ahí todo de golpe Y a ver Ahí Sería interesante Sería interesante ¿Dónde está mi chisel? Aquí está Ok Sería interesante Probar Una especie de doble vista ¿Se podría decir? A ver, a ver Vamos a intentar algo Oh No Una especie de No, Chacaland No vuelvas a corromperte Sé que Félix no está aquí ahora mismo Así que no puedes corromperte Ya te lo digo yo A ver Una especie de doble vista Me refiero a esto Vean Así Y luego otra vez aquí Entonces queda ahí como que medio bloque ¿Cómo quedaría esto? Así A ver, a ver Tengo más slabs Tengo más slabs Así 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 Y así Y todo esto por acá No A ver ¿Cambia de color o soy solo yo? Miren Es como diferente Cambia de color cuando está arriba o está abajo Es interesante Bueno Vamos a terminar de hacer Aunque es esta parte de aquí Ole Bueno, ¿qué traigo hoy? ¿Jole mole? ¿Iba a decir? En vez de holy moly Que luego digo Iba a decir Jole mole Tengo ganas de mole Quisiera mole Podría estar peor La verdad Podría estar mucho peor Y esto no sé si dejarlo así Esto también es como un cáncer A ver Así Y Así No Así Ok Ahí está Así Oh, hola caso Le aumentamos aquí Por ejemplo Para que quede más o menos Bien hecho Cuando digo más o menos Sí, más o menos Ok A ver Vamos a hacerlo del otro lado Igual A ver que tal queda A ver, a ver No Pam, 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 pam A ver, a ver Y, y, y No ¿En serio? Oh, bueno ¿Será porque estoy agachado? Oye A ver Vamos a irnos Un bloque más abajo Oye Bueno, ¿qué está pasando? No están aplicando Las leyes lógicas De Minecraft En este ¿Qué es esto? Porque esto está así No te vayas Para el otro lado Hijo de tu maíz A ver No están aplicando Las pocas leyes Lógicas de Minecraft No se están aplicando Ahora mismo Qué raro Es esto Vean esto No Ya te vas para arriba ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¿Se le puede dar vuelta con esto? Ah, miren Ya está Ya está No, ya está Ya está ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa eso? ¿Están viendo eso? ¿Qué pasa? ¿Se puede cambiar con esto? Sí 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 que se puede A ver Ajá Ok Falta uno más Ahí está Muy bien Ay Me tardé Me tardé mucho Muy bien Vamos a aumentarles uno más Para que se vean ahí Regordetes Ahí está Muy bien Y vamos a romper esto de aquí Esta cochinada ¿Qué hice aquí? Excelente Bueno Es un cáncer disfrutable Esto de aquí Excelente Bueno, a ver Ahora Aquí voy a hacer un segundo piso Pero lo quiero hacer con slabs Con slabs Diferentes ¿Hay otro tipo de slabs? ¿De casualidad? ¿Habrá otro tipo de Losas? No sé cómo se diga ¿Slabs? ¿Losas? ¿Baldosas? ¿Cómo se dice? Aquí en inglés En el inglés Es slab 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 Pero en español No sé si se dice Losa Azulejo Baldosa No sé cómo se diría Hmm Hmm Bueno, a ver Tenemos Tenemos diferentes Que no podemos craftear Hmm Me parece perfecto A ver Hmm Enderthermic pump Slab En serio Se puede hacer De casualidad Ice Pilar Slab Ice Uh Wow A ver Que más Que más Se puede hacer Slab Nada más Copper Copper Bloque de Copper Snow Slab Ice Slab Bucket Ice Slab ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gustwood? Map Le Slab ¿Qué es esto? Moon Dungeon ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esto de aquí? Bueno Vamos a ver Vamos a irnos a casa Vamos a irnos Vamos a irnos A casa O por lo menos Al almacenamiento Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Vamos a ver Qué tenemos por aquí Qué bloque extraño Podemos hacer Slab Y vamos a usar eso Para la casa A ver Qué bloques extraños Tenemos por aquí Un bloque de manastil Electron Electrotine Electrotine Bloque de carbón Bloque de tierra ¿Podemos hacerlo de tierra? Se vería muy feo La verdad Se vería demasiado feo Podemos hacerlo de madera Tenemos de casualidad Slabs en el Carpenters Carpenters Tenemos slabs del Carpenters Persever plate No, verdad No tenemos slabs No No Bueno No tenemos slabs del Carpenters Se me ocurre Se me ocurre No, quedaría muy feo Un slabs de obsidiana Es que quedaría horrible No llego A ver Sí Muy bien Ahora sí llego Excelente Ay, no sé No sé, no sé Queda muy raro Queda como que No sé No queda con el color Es bastante extraño Me gusta Pero a la vez no O sea Al ver esta combinación De tres Esto No me agrada Pero al verlo desde abajo Me agrada Es algo extraño Bueno Vamos a aumentar Por aquí Vamos a ver que tal A ver Ver, a ver, a ver No sé, no sé, no sé No tengo idea De cómo esto va a quedar bien No lo sé En serio No tengo idea No tengo idea No sé cómo va a quedar Esta casa de fea La verdad Voy a ir por Voy a ir Voy, voy, voy Voy a ir ¡Ah! Que bugueo ¡Ah! ¡Ayuda! Que bugueo Eh, a ver Vamos a ir a por iluminación Por acá deberíamos de tener Las pepitas estas de glowstone Glowstone Aquí están Unas cuantas pepitas de glowstone Y Unas cuantas slabs Más Ahí está Excelente Muy bien A ver, a ver Vamos a aumentar Otros Ok, vamos a aumentar Otros slabs Y yo digo que ya vamos a acabar el video ¿Cuánto falta? Dos minutos Bueno No sé, no sé, no sé A ver Vamos a ver que tal Vamos a aumentar esto por aquí Esto por acá ¿Por qué me van a...? Sí, verdad Son muchas slabs Las que se usan Muchas slabs ¿Cuánto falta? Ahí Y ahí Muy bien Ya cae aquí Me sobran 15 slabs Y no creo que pueda acabar No, no cabe Bueno Vamos a hacer aquí espacio Para poder pasar Esto se va a quitar O sea, todo esto Va a estar tapado No va a haber ninguna especie de escalera Como esta La verdad O sea, para que sepan No va a haber ninguna escalera ahí Así que Cuanto más rápido lo hagamos Mejor A ver, vamos a poner Por ejemplo Iluminación ahí Ahí Otra por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y en el suelo O en la pared La pared En la pared Aquí podemos poner así Por ejemplo Nada más para hacer la tontería Y esto Estaría flotando Dafa Estaría flotando esta cosa A ver Vamos a poner por aquí Y aquí se va a poner oscuro Más al rato Esto va a estar oscuro A la de ya Y en el suelo Y ya está No, no spawnearía nada Justamente aquí Excelente Y ya estaría Esto de aquí Bueno, bueno, bueno Vamos a ver que tal va Aquí lo que voy a hacer Es poner un bloque De ascensor Es de esos que te avienta Para arriba Que brincas Y te avienta para arriba Y si te agachas Te avienta para abajo Y ese sería todo el mecanismo Para poder subir y bajar Ahora lo que yo voy a tener que hacer Es irme a minar A minar Es irme a conseguir arena Ah, no Tengo arena, ¿no? ¿Consigo arena con la quarry? Me lo pregunto No recuerdo conseguir arena con la... ¿Tengo arena para empezar? Es un bloque que consigo ¿No, verdad? No No, no consigo arena Qué raro Bueno Ya veré qué hago Bueno Pues nada, chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy En este hermoso video Y pues nada Si te ha gustado Si te ha servido Si te ha interesado Si te... Si te... Si te no sé Si te ha sentido algo Con este cáncer de casa Me puedes regalar un bolet A su lleno suscripción Color rojo Que está tan bonito del día Y pues nada, chicos Ay, no me había dado cuenta Que tengo un lobo en mi cabeza ¡Ay, qué bonito lobo! Y pues nada, chicos Nos vemos Eh, eh En próximos videos Y esta señora bruja Hace mucho que no vengo a visitarla Señora bruja ¿Cómo está? Me alegra Tengo un pan Nos vemos En próximos videos Acabo de ver algo Esto lo puedo hacer así Bueno, ya se me ocurrió algo Adiós ¡Suscríbete!